Buenos días. La perversión del lenguaje forma parte del discurso político. Los eufemismos se han calado ya en el debate normal de las elecciones y de la política habitual. Desaceleración económica en vez de crisis, desempleo en vez de paro y ahora desconexión en vez de independencia. Cataluña desafía a España y nosotros nos preguntamos, ¿a usted le importa? ¿A nosotros nos importa? ¿En qué nos afecta? También hay otros eufemismos que trataremos en esta tertulia que ahora comenzamos. Reordenación del territorio, por ejemplo, aplicación de la ordenanza. Todo esto se puede traducir en prohibiciones. Hablaremos de ello también, de horarios comerciales y de otros asuntos que nos interesan a los que vivimos aquí, en esta comunidad valenciana. Hablaremos de elecciones, de candidatos, de si los candidatos tienen que ser nativos del territorio al que representan o pueden venir de cualquier otro lugar a representar a los ciudadanos de la comunidad valenciana, de inmigrantes y de esos 1.100 que pretende traer el gobierno valenciano. Con todo esto comenzamos, empezamos a cocinar nuestro menú de la mañana. Buenos días. Iniciamos este despertador de 12TV. Pues con todo esto comenzamos en esta mañana de martes. Estamos en directo y les aviso que vamos a empezar también a contactar con el salón de su casa, con la cocina o con aquel lugar donde usted tenga puesto el televisor. No solamente a través de estas cámaras que les llevamos el sonido y la imagen en directo, sino también a través de las tecnologías. Hoy de momento lo vamos a hacer en sesión de pruebas y queremos que, si están ahí en casa y quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer con el hashtag que ya aparece en lo alto de nuestra pantalla, arroba despertador 12TV, arroba despertador 12TV. Escribiendo cualquier mensaje, añadiendo este hashtag, nosotros podremos ver cuáles son los temas que más van preocupando. Y vamos a saludar ya a José María Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si has venido ya con algunos de los temas, con la escopeta cargada de la actualidad. Sí, por supuesto. Sobre todo con el del 155 de la Constitución, que es el que no aplicará, Mariano Rajoy. ¿Tú crees que no? Dada su inacción habitual y esa forma de hacer política, que es no hacer nada. Que es la forma de hacer política por parte del gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, sí. Y el resto de temas, por supuesto, también muy, muy, muy preparados. Sobre todo el tema de los candidatos cuneros, que es la especialidad también del PP en esta provincia. Siempre ponen a alguien de fuera, no sé por qué. Como el resto de partidos que sí que... Esto pasa a veces como... Este es el Partido Comunista en su época, ¿no? Esto pasa a veces como con los pregoneros de muchos pueblos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Con nativos o foráneos? Hombre, yo creo que tienen que ser foráneos, ¿no? En principio, sí que es cierto que en alguna ocasión puedes meter a alguien de fuera. Yo no digo que no, cuando por mera lógica, vamos, mera matemática electoral, no quepan en su lugar de residencia. Pero lo que me parece impresionante, por parte del Partido Popular, es que nunca haya un alicantino dirigiendo la lista alicantina. Esto es tremendo. Y así nos luce el pelo, claro. Luego nos quejamos, los alicantinos, yo creo que es una demostración de lo que se ha de llamar el menfotismo alicantino. Y desde luego somos, en ese sentido, muy menfot, ¿no? Los alicantinos, en especial, en este sentido, los del PP, claro. Porque permitimos siempre que haya alguien de fuera que sea el candidato. No es lo mismo. Es decir, no va a defender los intereses del alicante igual. Un alicantino que Federico Trillo, con todos los respetos para él. Ni tampoco este señor, ¿verdad?, el ministro de Asuntos Exteriores. No lo va a defender igual. Al margen de que pueda veranear o que tenga una casita no sé dónde. No es lo mismo que ser alicantino que vivir alicante y que sentir alicante. Como sí le pasaba, por ejemplo, a Eduardo Zaplana. Al margen de que naciera en Cartagena, Eduardo Zaplana sí que era un alicantino alicantino que ejercía de tal y, por tanto, era un defensor absoluto alicante. Es decir, que uno es de donde pase y no de donde nace. Efectivamente, sí, sí, totalmente. Blas de Peñas, buenos días. ¿Qué tal, buenos días, Andrés? ¿Qué has traído a la cartera? Bueno, pues mucho sueño, pero aparte de mucho sueño, también muchas ideas y ganas de que la cosa se vaya aclarando. Yo discrepo, empiezo, porque me gusta discrepar ya de mi derecha. Cuando dice que Mariano Rajoy no ha hecho nada, la inanición, ¿vale? Si no hubiera hecho nada, este señor como abogado, igual no podría tener los clientes que ahora tiene. Porque estaríamos, porque estaríamos... Estaríamos, fíjate, estaríamos todos... Pero es que estaríamos todos intervenidos, José María. ¿Cómo intervenidos? Sin el papel de... Hombre, ¿cómo un cuento chino? Sin el papel de Mariano Rajoy en el tema de la economía en España... No, pero hablamos de Cataluña. Hablamos de Cataluña. España sería un país... Tú has dicho la inanición de un señor que se llama Mariano Rajoy. No se trata nada. España sería un país intervenido, ahora mismo. Pero eso sería... Estaríamos intervenidos. Estaríamos intervenidos económicamente. O sea, algo ha hecho. Algo ha hecho. Por lo menos, nos ha salvado de ser un país intervenido. Algo ha hecho. Bueno, somos un país intervenido bancariamente. Bueno, y en el tema de Cataluña, veremos. Veremos si... Bueno, lleva cuatro años sin aterrida. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de mañana, a partir de pasado, cuando esté el dictamen del Consejo de Estado y cuando se reúna el Consejo de Ministros mañana en sesión extraordinaria y qué decisiones toman. Vamos a ver cosas. Vamos a seguir saludando. Bueno, aquí en la mesa de esta mañana tenemos a Mónica Lombela. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Nos interesa Cataluña? Nos preguntábamos. ¿Es un tema que nos interesa a los alicantinos, a los valencianos, a los de Castellón, a la gente de la Comunidad de Barcelona? Yo creo que a todos los españoles nos tiene que preocupar y, de hecho, creo que nos preocupa lo que pasa en el resto de España. Claro que sí que nos interesa mucho. Es un tema muy grave, muy preocupante y, bueno, ya hemos visto que se ha consumado un poco esa especie de parodia que hubo ayer en el Parlamento catalán porque va a haber una investidura sin investir, o sea, que todo esto también lo podíamos comentar. Yo creo que es un tema muy preocupante, pero es que, además, tenemos muy poquito margen y yo creo que están jugando con eso, muy poco margen antes de las elecciones generales, que serán el 20 de diciembre. Y, bueno, puede jugar en contra, digamos, del resto de España, esta circunstancia. ¿El posicionamiento de los políticos de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, Mónica Ultra, Podemos, ¿el posicionamiento en este tema puede crear rencillas entre ellos? Bueno, yo creo que es lógico que los partidos así de ámbito nacional estén más por la unidad de España, pero yo creo que la deberían defender todos. ¿Puede crear rencillas? Bueno, Mónica Ultra, Podemos, están haciendo alianzas ahora, se supone que tienen que ir en el mismo barco, pero Podemos ha estado muy tibio en las declaraciones previas y cuando ha estado también Pablo Iglesias en Cataluña, pues no ha terminado de definirse, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Pedro Luis Nuño, buenos días. Muy buenos días. ¿El tema del día es este, Cataluña, y otros también? Bueno, para mí el tema del día es, creo que es un tema simbólico y es la mujer que murió en Yiria. Entonces, lo primero que quiero decir, nada más entrar en el programa, es que dos mujeres me solidarizo con esta gente. Creo que es una cuestión generacional, eso de si no eres mía la mato, entonces sí que serán las nuevas generaciones las que aprendan. Pero bueno, es que la gente empiece a comprometerse con, aquí tenemos dos letrados, que hablen con sus letrados, que hablen con la policía, que ya ha cambiado mucho en ese sentido, y que verdaderamente pues cada día tengamos menos, ya no solamente muertes, que es lo más duro, sino menos violencia de género, ¿no? Eso por una parte. Y por parte de Cataluña, yo me eduqué en Cataluña, hablo y escribo catalán, me gusta, quiero mucho a Cataluña, quiero mucho a su cultura, y como decía el otro día, esto es una cuestión que ha cambiado de apenas ocho o nueve años a esa parte. Y en este sentido voy a ir un poco discrepando de mis dos compañeros, porque si es verdad que ha habido una nición o una falta de decisión por parte de Rajoy, también ha habido una falta de apoyo decidido, porque se tenía que hacer como líder de los socialistas, de Pedro Sánchez. En Alemania esto se ha solucionado cuando ha habido que superar una crisis, juntándose los dos partidos. El que más votos sería, en este caso Ángela Merkel, ha dirigido a la nación. Pero el ministro de Asuntos Estudios y de Economía era socialdemócrata, es decir, creo que los españoles todavía tenemos mucho que aprender, y por eso Alemania tiene tanto peso, y nosotros tampoco. Alguien nos pregunta en Twitter, ¿en qué puede afectar la comunidad valenciana la posible independencia de Cataluña? Bueno, yo antes de responder a eso, si me permites un segundo, sobre lo que tú decías, de también imputar una responsabilidad a Pedro Sánchez, yo creo que no se le pudo imputar, porque realmente quien tiene que tener la iniciativa de llamar a los distintos partidos, como hizo en su día Adolfo Suárez, o como hacía aquí, por ejemplo, en la comunidad valenciana, Eduardo Zaplana, es el presidente. El presidente recordemos que cuando le preguntaban por qué no hablaba, por qué no dialogaba, qué es lo que tenía que haber hecho hace cuatro años cuando llegó a la presidencia, y no estar escondido tras de un plasma, como hace esta gente de derechas, pues realmente lo que tenía que haber hecho este monseñor es convocar a los distintos partidos e intentar llegar a acuerdos, y sobre todo llamar a Artur Mas, que es un golpista y es un loco, pero bueno, realmente está ahí. Fijaos que lo que este señor no hizo, lo único que decía es, bueno, Artur Mas me puede llamar, yo estoy abierto a que me llamen o no, oiga, es usted el que tiene que tomar la iniciativa, porque es usted el presidente de gobierno. Yo creo que en el fondo al PP PSOE lo que le pasaba es que pensaban que iba a ser la historia de siempre, esa historia que montaron en 1978, esa constitución que tiene nuestro presentador ahí encima de la mesa, y que realmente lo que pasa es que ha entrado en barrena, esa constitución ha entrado en crisis, como todas las constituciones que le precedieron. Una vez más, España, pues un proyecto constitucional ha fracasado. Estos creían que era lo de siempre, que desde Cataluña se iba a llamar y se iba a decir, oye, ¿cuánto es esto? Toma, no os preocupéis, en vez del 3, seguir robando el 5 o el 6 o el 8% y seguir lucrando, y se dando cuenta que no, que la cuestión ahora mismo es más grave, que hay un sentimiento en la calle de la mitad, solo la mitad de la sociedad. Yo sí que una cosa con respecto a Cataluña, yo, bueno, además, os lo dije además, que no era un tema que a mí me agradase tocar, pero sí que es cierto, y también era dos cosas, ¿no? Sobre Cataluña. En primer lugar, desde luego, en Cataluña hay que llegar a un acuerdo, porque media sociedad quiere la independencia y otra media no la quiere. Y cuando eso sucede, no puedes imponer sin más la ley, tendrás que pactar y tendrás que llegar a acuerdos. En segundo lugar, Mónica, la postura Pablo Iglesias no es tibia. Lo que es tibio, de luego, es todo el perfume del Partido Popular en este sentido. La postura, podemos ser muy clara, estamos, bueno, no estamos, están, desde Podemos están en contra de la independencia, están a favor de la unidad de España, pero están a favor del referéndum, es decir, que vote el pueblo catalán y que exprese lo que se quiere hacer. Por tanto, no es una postura tibia en absoluto, es una postura clarísima. ¿En qué nos afectaría la Comunidad Valenciana? Afectaría a toda España. No, 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 no. Esta cibítica, por no decirse, no nos está muy bien, pero... No venga ahora a las elecciones magistrales, punto. Yo no he expresado mi opinión. Es una elección magistral, punto uno. Lo lamento. Pero un punto, punto uno. Desde el primer momento que se están reuniendo Artur Mas con Mariano Rajoy, desde el primer momento y nadie lo ha negado, la única actitud y la única postura de Artur Mas ha sido o independencia o nada. Pues tendrás que mover ficha, tendrás que hacer algo, claro. Señor Rajoy, o independencia o nada, nada es negociar. ¿Qué iban a negociar? Llegar algún tipo de cosas. ¿Qué negociar a cualquier señor está diciendo independencia o nada? ¿Qué independencia o qué negociación puedes tener con un grupo de diputados? Pide la reforma de la Constitución y el replanteamiento del Estado. Algo es algo, algo que tengas que hacer. O eso, o haber empezado por el 155 en su momento. Y luego, la pregunta que nos ha hecho el señor empoderador, sobre lo que afecta a Alicante, claro que afecta a la Cueva Valenciana. Alicante y a Murcia, pero ¿por qué Alicante? No, no, claro que afecta a la Cueva Valenciana. Bueno, nosotros vivimos en su territorio de Valenciana. A nivel económico empieza a afectar una barbaridad porque se han hecho unos estudios de cálculo, sobre todo, te voy a poner solo un ejemplo, el puerto. Un contenedor que salga desde el puerto de Alicante vale 1.200 euros. Un contenedor, ahora mismo, están cobrando en Cataluña, en el puerto de Barcelona, para que no salgan desde Alicante ni desde Valencia, 300 euros. Están dando un precio simbólico con el fin de que los contenedores del puerto de Alicante no salgan desde aquí y no salgan tampoco desde Valencia. Y han hecho el siguiente cálculo. Si yo, para exportar zapatos desde Villena, me cuesta X pesetas, un transporte, un camión para mandar mis cajas de zapatos a los Estados Unidos, por carretera de aquí a Barcelona me cuesta X, lo sumo a los 300 más otros 300 que me cuesta el transporte, ya tengo 600. Si aquí no tienen más remedio que venderlos a 1.200, porque la presión que están ejerciendo sobre el puerto de Alicante les obliga a poner ese precio, resulta que ya estamos padeciendo ahora mismo la política económica que quiere llevar Cataluña, ella desde su propia... Lo que pasa es que es una cuestión que no tiene nada que ver con la independencia, ¿no? No, no, es que lo están haciendo ahora. Sí, sí, pero lo están haciendo ahora pensando en ir estrangulando poco a poco la política de Alicante. Están saliendo a pérdidas. Está diciendo José María, está hablando José María de negociar. ¿Pensáis que se puede negociar? ¿O cada negociación que se ha hecho durante estos 35 o 40 años que llevamos de...? Pero negociar, pero ha ido más allá, más allá, más allá. ¿Ha habido cesiones? ¿Pero negociar el qué? ¿Cesiones, no? ¿Ha habido cesiones? ¿Pero negociar el qué? Eso es. ¿Qué es lo que hay que negociar? No, pero... ¿Qué hay que negociar el qué? ¿O aplica directamente ese artículo 155 que estamos diciendo? Todo esto, todo es cuestión de las dos historias, la ley y la política. Primero, hay que imponer la ley en cualquier país democrático. Y después la política. Y estoy de acuerdo en esto y que no sirva de plenamente con el señor Bueno, aunque a veces me suena un tanto al partido de la hija de Le Pen en referencias al Casoy, ¿no? Cuando los critica. Entonces, quiero decir, se sitúa más a la derecha, igual que el PC se sitúa más a la izquierda del Partido Socialista. Y entonces, lo que sí que tenemos claro en eso es que estos no van a ser los interlocutores. Yo creo que lo que debe haber son otros interlocutores. No estoy hablando ni de derechas, ni de izquierdas. Y, por supuesto, el señor Mas, ni hablar. Ni toda la gente que está ahí, tampoco. Entonces, han dicho, ¿afecta o no afecta a la comunidad valenciana? Bueno, en el sentido de que para tener el gobierno catalán habría que apoyarse en la CUP. Y la CUP lo primero que dice es que se quiere salir de Europa, del euro, que quiere hacer un país anticapitalista. Pues supongo que sí, porque un país capitalista tiene libre comercio, algo que la CUP, que quiere volver, supongo que a Lenin, en 1917, pues no se ajusta a cómo nos entendemos en Europa. Concluyendo. Cuando haya nuevos interlocutores, sí que podrá haber nuevas conversaciones. Pero ahora, de momento, esto va a seguir. Han dicho los catalanes claramente que va a seguir. Y ahora, quien tienen que mover ficha son ellos. Porque, claro, si yo me empeño con cualquier país en partir de la desobediencia civil, la resistencia de Gandhi, podemos ver en muchos países cómo ha existido. Cuando solamente hay un país que se llama Kosovo, que no lo han admitido ni siquiera en la UNESCO, ya no en la ONU, que sería lo más fácil, en la UNESCO tampoco lo han admitido. Y estos señores quieren que dividamos provincias como ellos. Yo creo que no puede ser por una cuestión. Por agravio comparativo al resto de España. A mí me gustó mucho cómo estuvo la de Ciudadanos, valga medio de apuestar, pero cuando dijo esta buena mujer, oiga, y si mañana Hospitalet, donde Ciudadanos ha sido mayoritaria, pide la independencia, mañana San Vicente la pide de Alicante, la pide de San Junto de Valencia, la pide Villarreal o Villarreal, si lo quieren, en valenciano, de Castellón, me parece una barbaridad absoluta. Bien, es verdad, y con esto concluyo, que si hubiera esa independencia y ponemos las fronteras, lo único que se haría sería potenciar nuestra salida, que a lo mejor salíamos beneficiados porque también nos daban el agua del Ebro, que esa es otra, la del traslase, tan seguro, bien, es verdad que salíamos beneficiados por yéndonos por Zaragoza, pero obviamente sí, Cataluña se... Hombre, nos dejarían pasar, ¿no? Por Zaragoza, encantados. No, digo por Cataluña que nos dejarían pasar también. No sé, hay una cuestión que quiero que reflexionen uno de ustedes. Son tan brutos algunos señores políticos que han estudiado la historia como la han estudiado, cuando dicen, oiga, es que la capital, en tiempos del gobierno del Reino de Aragón, estaba en Barcelona, estuvo durante un tiempo en Barcelona, también estuvo en otros sitios, pero es verdad que se llamaba el Reino de Aragón, no el Reino de Aragón Cataluña. Hay una frase de Artur Mar ayer, una frase muy breve, donde decía, si esto ocurriera en Cataluña con una agencia tributaria catalana, el juicio de los Puyol no se llevaría a cabo. Lo dijo claramente ayer tarde. Por cierto que hoy no le van a investir a Artur Mas. No, bueno, es el pleno de la no investidura. Será durante la mañana, pero... No, no, no van a investir a Artur Mas. No, la CUP no le va a investir. Bueno, yo, pero si me dejáis que conteste, porque creo que soy Lónica que no ha hablado de este tema, sí que quería decir muy brevemente que sobre la independencia no se puede negociar. No se puede negociar si independencia sí o independencia no, porque no hay personas legitimadas para esa negociación. Es un tema de tal cala, de tal profundidad, que entiendo que solo se puede negociar con el conjunto de todos los españoles. No un presidente del gobierno español, y además con quién lo tendría que negociar de Cataluña. Punto dos. Como digo, no tienen legitimidad, no tienen un respaldo de votos suficiente. Tú dices la mitad de la población, José María. Han votado por debajo del 50% a favor de, digamos, estos grupos independientes. Por debajo del 50%, José María. Es que no han llegado ni al 50%. Y el 25% de la población. Es que efectivamente, si hubieran sacado un 80% de los votos de un 60% de la población, pues podríamos tal vez preocuparnos un poco más. Pero es que no tienen una representación suficiente como para acometer esto que están pretendiendo hacer. Lo que también diré es que bajo mi punto de vista, Rajoy ha estado demasiado tiempo callado. Lo que no se puede pretender y permitir es que tú dejas a tu hijo que empiece y vaya haciendo barrasadas en casa, no le llamas nunca la atención, pues terminará prendiéndole fuego a la casa si no le pones tu remedio. No se puede esperar hasta el momento de prender la casa. Hay que empezar a reprender muchísimo antes. Y aquí ha habido una tibieza absoluta. Y por otra parte, también el PSOE, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho anteriormente, no ha tenido esta, digamos, visión de Estado que tendría que haber tenido y que históricamente sí tuvo este partido. ¿Por qué? Pues porque estaban en sus guerras de guerrillas, que si Pedro Sánchez con Susana, que si no sé cuántos. Y no se lo han tomado esto con la debida seriedad. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí se lo están tomando. Vamos a cerrar el tema. Una postilla. El PSC es ahora mucho más solidario con España que lo fue antes cuando estaba la guerra. ¿Por qué? ¿Quién apoyaba al PSC? ¿A la andaluza o al madrileño? Vamos a cerrar este tema, José María. Mínimamente no voy a entrar en los insultos de Pedro Luz Nuño. ¿Qué insultos? Decir que soy este mareche, te rego, salvo. Yo realmente no entro en este tipo de cuestiones porque sería ponerme al nivel de él y no lo voy a hacer. Realmente hay que decir sobre lo que se ha dicho, obviando por supuesto las opiniones de Nuño, sobre lo que ha opinado el resto, sobre lo que ha dicho Mónica. No, no, vamos a ver, ¿cómo falta patriotismo? Pero Sánchez ha estado ahí en todo momento y ha estado a disposición de estos señores del PP. En segundo lugar, todos sabemos que esto se gesta cuando se gesta, con el famoso Estatuto de Autonomía que permitió Zapatero. Ese es el principio de la crisis actual. Después la respuesta a la derecha económica y social, que fue una española, fue una respuesta horripilante. Y tú decías negociar qué, no, no, no negociar simplemente Rajoy con Artur Mas, negociar todo el mundo. Quiero decir, habrá que negociar porque estamos ante una situación de encallamiento de lo que es esa nueva experiencia constitucional que no da de sí. Y fíjate que el Parlamento catalán ha ido más allá de lo que ha sido nunca. Incluso Luis Compáns, en el año 34, no declaró la independencia de Cataluña, declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Y fíjate que por eso fue primero encarcelado, fue suspendida la autonomía catalana en aquel momento y después fue asesinado por el general Franco, una vez detenido por la Gestapo y reenviado a España. Pero lo cierto y verdad, fíjate que lo cierto y verdad, es que jamás se ha ido a tanto. Se ha llegado a un nivel que algo habrá que hacer. Tú decías, es que esto representa lo que representan. Representan la soberanía, en este caso, autonómica de Cataluña, porque así lo dicen las leyes. Y vota el que quiere y el que no vota, obviamente, pues se está quietando a lo que voten los demás. Así de sencillo. Es un voto, bueno, de plegarse a lo que dicen los demás. Pero has puesto una palabra clave, José María. No te vayas más lejos. No te vayas más para allá. Solo hay una pregunta y una única respuesta. ¿Negociar qué? Pues negociar el encaje de Cataluña. Vamos a dejar claro. Yo tengo mi opinión, déjame terminar. Mi opinión del juez es que Cataluña es una mera región de España. Que quede claro, que incluso si un crítico de él, lo que es el sistema autonómico, se inventaron un falangista renegado y una serie de gente izquierda que les gustaba demasiado el jamón de jabugo y querían jamón de jabugo de coche oficial. ¿De acuerdo? Y eso es el inicio de la transición española, es mi forma de verlo. ¿De acuerdo? Para todos. Claro. Pero lo cierto y verdad es que habrá que buscar un encaje. El encaje que media sociedad no quiere. Hay un encaje político de Cataluña a lo que yo considero. Yo creo que Cataluña es una región de España y que España es una única nación. Pero como allí resulta que hay mucha gente que no opina lo mismo que yo, pues mire usted, se tendrá que llegar a un acuerdo. Hay dos formas ante esto. O imponer una solución por la fuerza, que yo no estoy de acuerdo, o intentar buscar acuerdos y buscar la solución por la fuerza como un ultimísimo recurso. Hablaremos... Que no es una lección magistral, es mi opinión. Hablaremos en próximas tertulias, en próximos debates sobre este asunto. Pero claro, no quiero monopolizar tampoco con este tema. A partir de hoy en las calles se sigue hablando de este asunto, porque hoy tiene lugar la sesión de no investidura de Artur Mas. Lo más probable, ¿no? Salvo que haya sorpresas. Salvo que haya sorpresas. Perdona, solo que puedo decir una cosa. Voy a cambiar el tema. Por qué se hable. Solo que decir una cosa. Para poder aplicar el artículo 155, tiene que haber un presidente de la comunidad autónoma catalana. Es que hay un presidente. Ahora mismo. Lo que tiene que haber es un presidente de España que envía un requerimiento, como ya sabes. Es decir, que tenga lo que tenga que tener. La aplicación del artículo 155, lo que viene a decir es que el gobierno, lo que viene a decir, y lo tengo aquí encima de la mesa, es que el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de las obligaciones para la protección del interés general. Tiene un problema ese artículo, pero es que no ha tenido desarrollo mediante ley orgánica. La mayoría de la Constitución ha tenido desarrollo mediante ley orgánica. Y ahora parece que han trasladado todo como el que el Tribunal Constitucional se tenga que pronunciar, y aquí no está prevista la intervención de Constitucional. Mónica y José María, os recuerdo solo una cosa. Las encuestas del CIS te dicen claramente de qué se preocupa la gente en la calle. Del paro, de la situación económica. Díselo cuando vayan a votar, porque votan otras cosas. Y resulta que nosotros somos los que estamos dándole a la cuestión catalana todo ese interés que en la calle no existe. No existen las encuestas y los porcentajes que demuestran que la gente está preocupada por el paro, la economía, el terrorismo, todo eso. Pero perdona, ¿quieres que se conteste? De todas formas, Blas, tú sabes como periodista que la gente al final se preocupa de la agenda setting que le vayamos poniendo encima de la mesa. De los temas de los que se habla, es de lo que se habla y de lo que la gente se preocupa. Es para preocuparse. Y aquí no estamos posicionándonos. Y que perdone, José María, si no entiendo las paradojas y las bromas. Pero uno es ser testoniano, como sabes, que lo ha habido. Voy a cambiar. No, no, pero quiero decir una cosa. ¿Es para preocuparse, sí o no, lo que puede cambiar la economía española con o sin Cataluña, nos puede afectar a todos? Efectivamente. Claro, al final se trata también de economía, de educación, de convivencia. Es que a la gente a este tema no le preocupa, es por desgracimiento. Como también las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, faltan 40 días. Vamos camino de las elecciones del próximo día 20 de diciembre que se van a celebrar en todo el Estado español. Ya se han dado a conocer las candidaturas de la mayoría de los partidos. Falta todavía alguno. Y yo preguntaba antes, ¿los representantes políticos de cada zona, porque se presentan por cada provincia, tienen que ser nativos de la provincia, vivir en ella, da igual, el partido hace la distribución? Si fuera así, lo digo y sabéis, por la designación de Margallo. Si fuera así, Felipe González no hubiera sido presidente del gobierno, porque se presentaba de número uno por Madrid. Si los presidentes se presentan por Madrid. Pero no deja de ser un cunero. No, no, no deja de ser un cunero. ¿Cómo que no? ¿Pero qué opináis al respecto, Blas? En el caso que nos ocupa, en el caso que nos ocupa, García Margallo. Sí. Es el caso concreto, que está viviendo en Javea, tiene una casa en Javea, una casa de maná. De maná y pasa algo. Pasa bastante tiempo en Javea. Yo te puedo decir, que salvo cuando está en el extranjero, realizando sus funciones de ministro de exteriores, García Margallo aparece en el aeropuerto del Altec, donde tiene un coche que le manda al ministerio para recogerlo y se lo lleva a Javea, donde se reúne con sus amigos, pasa sus grandes fines de semana, y lo pasa en grande. Si no puede venir por el Altec, porque los vuelos no se lo permiten, es en Maníser, donde también le está esperando un coche, y en media hora está en Javea. Es un hombre que pasa muchísimo tiempo en Javea, que está mucho más tiempo de lo que parece en Alicante, lo que pasa es que no se da a conocer, ni lo ves paseando por la esplanada. Pero es un hombre que lleva el corazón de la provincia de Alicante, que lleva la provincia de Alicante en el corazón. Porque al final lo que el ciudadano quiere es ese modelo del congresista americano, que le represente en el territorio. ¿Qué partido no ha tenido? Pero vamos a partir de lo siguiente, tanto Sagasta como Castelar, que han hecho algo por Alicante, y el señor Sagasta tiene sus estatuas y sus monumentos. Vivió en Elda mucho tiempo. Y tuvo una calle hasta que se la cambió. Y además se comía el mismo, se comía a las dos, un arroz en costa que duplicaba en el Che, y luego se venía a Alicante y se comía lo mismo. O sea que era un señor de buen comer. ¿A dónde íbamos? Lo digo por la faceta gasónica. A mí me importa un pimiento donde sea, lo que me importa es que haga por esta provincia. Porque muchas veces, cuando alguien tiene peso específico, como tuvo Zaplana, que lo citaba mi buen amigo, bueno, tuvo Zaplana en Madrid, gracias a que él se alía con el clan de Valladolid, ahí estamos de acuerdo, era un hombre con peso específico en Madrid, y pudo hacer cosas por Alicante. Ha habido gente que no ha tenido peso específico por Alicante. O sea, en Madrid ha ido por Alicante y pocos nos han dado. Es decir, ¿quién pesa de verdad? Yo creo que quien tiene autoridad dentro de los comités centrales de los partidos. Partido Socialista es Julián López, como número uno al Congreso, por Alicante, por Castellón, Artemi Rayo, por Valencia, Ana Botella, en el Senado va en Carnellinares, Josep Lluís Grau, Jorge Alarte, eso por el Partido Socialista, en el Partido Popular, García Margallo, por Alicante, Miguel Barrachina por Castellón y Elena Bastidas por Valencia. Simplemente opinar una cosa... Elena Bastidas, que ha sido alcaldesa de Alciera durante un montón de años, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias durante otro montón de años, no es una mujer que va a defender Valencia. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo duda? Hablamos de Marcaio. Hablamos de Marcaio. Marcaio Martín va por Alicante. Hablamos de tu amigo Marcaio. Alicante ha tenido un problema, Alicante incluso, si es lo que es, es gracias a la fuerza de la gente de Alicante y a la fuerza de sus empresas, así de claro. Y Valencia. Bueno, yo hablo de Alicante, Valencia, por eso que hablen ya el resto de contortulios, porque yo no oculto mi alicantinismo político declarado. Y realmente, fíjate que, Alicante, pese a todo, tenemos un problema y es el problema político. Citaba Perú Luis Nuño a Zaplana. Zaplana es alicantino, estudió en Alicante, en la Universidad de Alicante, fue uno de los alumnos más recordados de la Universidad de Alicante y es un señor realmente que ejerció de alicantinista. Incorpora el alicantinismo político y el valencianismo político al Partido Popular. En su momento... Acercó las instituciones valencianas a Alicante, ¿no? Completamente, completamente. Y sobre todo, su presencia física en la provincia de Alicante cuando iba los fines de semana a Benidorm era innegable y por tanto había un poder alicantino, tanto en Valencia como después en Madrid. Pero claro, que este señor era de Alicante. El resto, tú decías que, Pedro, que la gente que pueda tener un peso específico. Hombre, más peso que Federico Trillo. Yo creo que ha habido pocos políticos en el PP que se hayan presentado por Alicante y yo no he visto traducido eso en ventajas para Alicante en absoluto. Ni he oído nunca a Federico Trillo defender el alicantinismo en Alicante ni jamás le he oído clamar contra Valencia por, en fin, por determinadas, digamos, concesiones que se puedan dar a Valencia y no Alicante. Yo entiendo por tanto que sí que es importante que el político sea de aquí como ha hecho el PSOE, por ejemplo, al contrario de lo que hace el Partido Popular con Margallo que es un señor que como no tienen dónde colocarlo dicen tú que tienes un challenge AVEA. Venga, pues por ahí mismo. Así de claro. Eso, ¿y qué va a defender este señor Alicante en Madrid? Yo no lo creo. Necesitamos una defensa de Alicante más hoy en día con la crisis tremenda que tenemos. En este caso sí que estoy de acuerdo con José María en que lo que hace falta que los diputados... Luego estáis todos de acuerdo conmigo. No, no. Solamente en una pequeña parte y es que los diputados que van por cada, digamos, por cada circunscripción al Congreso tienen que tener muy clara pues eso, la defensa de los intereses de esa tierra la que representan. Margallo, ¿se sentirá identificado tanto con Alicante como para hacerlo? Pues posiblemente no, hombre, yo creo que el PP ha buscado una persona muy representativa en este sentido. ¿Ha buscado dónde meterlo? Ha buscado... Yo creo que no, ha buscado dónde sacar votos. Pero no sé hasta qué punto realmente sea una persona que se va a ocupar de los problemas que tenemos y defenderlos en Madrid que es lo que hace falta. Estáis haciendo un juicio aprevistico, no lo sabemos. No, no lo sabemos. No lo sabemos. No me vale que sea cunero o no cunero que lo demostrará. Ahora, coincido absolutamente contigo en lo de Federico Trillo y yo fui en cierto sentido de las primeras personas que conocen a Federico cuando llegué aquí y verdaderamente Federico Trillo por Alicante ha hecho si ha hecho algo es por Torrevieja más bien y a partir de ahí abajo pues supongo que el cantón de Cartagena pero no ha hecho nada. Ahora, no quiere decir esto que otras personas que puedan venir de fuera no hagan. Por ejemplo, ¿quién se trae la casa del Mediterráneo aquí? Pues se lo trae el aire Pajín que le hace la pelota al señor Zapatero y consigue si tuviéramos aquí al señor Margallo a lo mejor esa casa del Mediterráneo que hoy está sin contenido acabo enseguida que hoy está sin contenido que no deja de ser una mera tienda de campaña con colorines que parece una discoteca pues entonces empecé a tener sentido porque hay algo más importante que el Mediterráneo habría algo mejor que un poco de cultura de intercambio si tuviéramos verdaderamente una gran caja del Mediterráneo es verdad que funciona o no funciona la oficina de patentes y marcas y está dando trabajo a mucha gente y tiene una importancia y Alicante suena por eso pues vamos a ver si el señor Margallo yo creo que estamos ignorando estamos ignorando los cuatro lo que es el Congreso de los Diputados y lo que y cuál es el papel de un diputado aunque vaya de número uno por la lista de Valencia Alicante Castellón lo estamos olvidando el Congreso de los Diputados es donde se mezclan se juntan todos los diputados elegidos por un determinado partido y donde los jefes de ese determinado partido le dicen a sus señores diputados de Valencia de Alicante de Castellón de Albacete de Murcia de Toledo y de Zaragoza hay que apretar este botón porque hay que elegir esto pero si tú tienes proximidad a ese jefe les estamos dando les estamos dando mucha más importancia de la que realmente tiene deciden en función de lo que decide el partido o sea porque vamos a ver que han hecho todos los números unos que ha tenido el partido socialista o que ha tenido izquierda unida o que ha tenido el partido popular por Alicante ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? y está incitando un señor está incitando un señor que todo lo que ha hecho fíjate no está incitando un señor que todo lo que ha hecho Mónica ha sido como presidente de la Generalitat Valenciana está incitando insistiendo mucho y como ministro con el señor Eduardo Zavala yo no no soy fan con esto vamos a dar un paso más y a mí me gustaría dar un paso más por lo tanto candidatos por asignación directa o por primarias porque ahora ahora tenemos el ejemplo en Compromís que acaba de de dimitir y si cinco acaban de dimitir si lo tenemos claro Compromís la señora Mónica otra que se ve de la presidenta lo que tiene ganas es de tener cada vez más poder y el poder en un país como España por muy federalista autonomista que sea lo tiene siempre Madrid lo tiene siempre el centro que es lo que ya hace unirse que ya estuvo a punto de irse a Podemos unirse a Podemos para tener ese poder nacional si no es como el partido de La Rioja que pinta el Madrid que peso específico puede tener el partido de La Rioja menos los catalanistas y algunos vascos todos los demás se han disuelto como azucarillo bueno lo que quieren es grupo parlamentario propio para poder presionar políticas que les ocurre a nosotros que quieren ocupar el lugar de CIU no lo tienen claro entre CIU y Izquierda Republicana y tanto nacionalistas como están haciendo Podemos que están terminando a gorrazo limpio en todas las comunidades autónomas de España mira lo que acaba de pasar en el país en Cataluña un señor que ha votado una cosa que ha dicho que la ha votado bajo presión y mira lo que pasó un segundo vamos a ver es que el problema de eso yo entiendo que no se entiendas del partido ahí tienes primarias entiendo que no se entiendas del partido popular pues algo que se llama democracia claro realmente tú decías cómo elegimos a los candidatos déjame terminar un momento pero qué pregunta es esta que la entiendo pero qué pregunta es esta se tienen que elegir de forma democrática claro el problema es que en el partido popular se elige a dedo a los candidatos en base a unos organismos que en el fondo déjame terminar pero no siempre ha funcionado posible vamos a ver por primarias para que quede claro dándole el poder a los militantes y simpatizante déjame terminar Pedro como hace el resto de partidos políticos menos el PP aquí hay un problema claro cuando tú tienes primarias entiendo que haya gente que se enfade tú decías por ejemplo en Podemos que hay un desastre no hay un desastre déjame terminar hay una serie de personas que no estando de acuerdo con determinados candidatos por ejemplo el país vasco asenta muy mal la elección del GEMAT y del general que se ha incorporado a la lista de Podemos déjame terminar aquí hay un problema el problema cuál es que eso en el PP no ocurre porque el perfil del político medio del PP es que no dimite ni con agua caliente sinceramente ese se agarra al puesto aunque lo ponga de número 73 ya me darán algo después me encanta que aproveches cualquier coyuntura para avisarle al PP y termino ya y de Mónica le preguntan sobre el estreno de la semana y de Mónica y de Mónica hoy vamos termino en tres segundos que no había terminado porque no la porque no la termina y sobre Mónica otra sin que se iba a precedente estoy también de acuerdo con pero lo inguño es decir es una mujer muy valiosa de la rosa de la rosa es una mujer muy valiosa es una mujer realmente que es una líder nata es una mujer con un alto nivel de carisma y por supuesto la Comunidad Valenciana creo que se le queda pequeña es una mujer que quiere dar el salto a la política nacional ha habido fricciones dentro de lo que es esa coalición de partidos que es bueno Compromís porque claro el bloc nacionalista pues no ve bien juntarse con gente como los de Podemos pero más allá de ello bueno es una mujer muy valiosa es una mujer que la política española tiene que tener tanto en Valencia como en Madrid realmente porque pero tiene fricciones internas porque no ha convocado porque hay democracia en los partidos donde el hijo de Dios no puede hacer fricciones internas no le cae bien dormir poco no solamente que haya fricciones no le cae bien y el jabón en la ducha vamos a ver no solo que haya fricciones internas sino que en Comunidad Valenciana Cataluña y Galicia están armando otros como no se pueden integrar porque están haciendo pactos están llevando acuerdos con llegando a acuerdos con otros partidos como puede ser Compromís en el caso de la Comunidad Valenciana pues entonces ya no pueden ser Podemos son otra cosa con lo cual ya veremos después de las elecciones si van a poder tener grupo propio o no porque evidentemente el quitarse Galicia Comunidad Valenciana y Cataluña del conjunto de votos de Podemos que por cierto estuve leyendo un artículo muy interesante de Lucía Méndez hablando de esto de que las subidas y bajadas de todos los políticos ahora a lo largo de estos últimos días y la verdad es que creo que Podemos es posible que haya experimentado un ligero avance porque estaba en caída libre porque Pablo Iglesias ha vuelto de Bruselas también para darle un empuje pero no solamente eso perdona es que yo creo que ese vis a vis que tuvieron en la televisión Pablo Iglesias con Rivera le hizo bastante pupa a Iglesias quedó bastante quedó bastante mal de relación con Rivera porque Iglesias había desaparecido del día a día de la yo creo tenemos una pregunta también que a veces pedimos a personas muy carismáticas y a grandes líderes les pedimos quizá cosas excesivas pensemos que este señor estaba dirigiendo un programa de televisión en conjunto de la tuerca estaba siendo europarlamentario y por otra parte intentaba también toda la vez liderar un partido político complejo porque hay democracia interna como es Podemos y además donde hay gente digamos de muchos orígenes y que vienen de sitios muy diferentes en búsqueda de un proyecto común pero gente con orígenes diferentes y realmente esto es demasiado complejo yo creo que ha acertado dejándose en Europa dejando la tuerca y dedicándose en exclusiva a liderar el partido es decir es una persona que estaba trabajando tres veces más que el resto de líderes políticos suponiendo que el resto trabajen mucho tres veces más que el resto de líderes y para tanto era pedirle algo de hecho en la Comunidad Valenciana y en Alicante sin ir más lejos ha habido divergencias un partido que tiene un alcalde como el de Cádiz del Kichi que se niega a recibir al buque insignia de Chile que es lo que hacen cuando van en todos los países un buque insignia que es recibido por el alcalde le presentan sus cartas credenciales permiten que suba la gente a ver el buque insignia como es se niega a recibirlos porque resulta que ese buque insignia viene de un país donde había un dictador que se llamaba Pinochet y en contra de lo que decíamos la semana pasada de los siglos ese es Podemos Manuela Carmena por ejemplo ha renovado los votos en Madrid a la Almudena eso me ha encantado me ha encantado somos muy inteligentes vamos a avanzar vamos a avanzar en el tema porque no me gustaría introducir también otros como por ejemplo los inmigrantes que el Consejo Valenciano quiere introducir la Comunidad Valenciana a 1.100 personas en un barco de Balearia que el Gobierno Valenciano insiste en que deberían de llegar está desautorizado de momento por el Gobierno Central Juan Carlos Moragues dice que pronto empezarán a llegar ya a la Comunidad Valenciana de hecho ya han llegado a España estos aviones estos días desde Italia bueno eso me ha parecido cuando menos antes hablamos de Cherto esto es una paradoja o sea gente que ha tenido que atravesar ahogándose que han visto como la patina del lado se ahogaba ahora llegan en un avión en Bussens es una contradicción de nuestra sociedad occidental vergonzosa bueno están saliendo por cientos de miles y nos mandan 12 es decir no sé si es un chiste un simbolismo pero en cualquier caso yo creo que la Comunidad Valenciana no debe de pedir 1.200 ni 2.400 lo que debe de pedir es que Europa que es la que ya creo que lo vamos en este programa que Europa se haga cargo de todos los que puede asumir y que distribuya la propia Europa igual que distribuye otras cuestiones de gastos de créditos de obras distribuya donde van y otra cosa es lo distribuye no no pero voy a acabar enseguida lo distribuye Europa o van a hacer ellos lo que les salga las narices es decir todo el mundo sabemos que la gente que viene desde Filipinas por ejemplo pero también muchos árabes intentan pasar por España para dar el salto a Canadá y de Canadá a Estados Unidos o sea la gente la gran meca en los Estados Unidos cuando a los mexicanos se les puede vivir como viven se les puede decir como viven en el Harlem pero bueno que haces con ese individuo individuo en el sentido más cariñoso y mejor de la palabra russoniano en el sentido que haces con ese individuo lo dejas en Ávila si el tío se quiere ir a Nueva York lo pones en Francia si se quiere ir a Alemania claro aquí ellos tienen unas mecas que son los países más desarrollados los mandas a Holanda que es donde más prestaciones sociales podrán tener es todo muy complejo pero la comunidad puede llegar a la comunidad valenciana está preparada o no que eso es a lo que vamos vamos a ver dentro de los derechos que tienen los extranjeros en España en toda Europa dentro de los derechos que les conceden las cartas magnas de toda Europa cuidado que no tienen los derechos al mismo nivel que los oriundos de nuestra tierra en la región efectivamente hay unos derechos lo ha dicho el tribunal constitucional innumerables veces hay una serie de derechos realmente que como están conectados con el artículo 10 de la constitución lo que es el artículo que garantiza en fin de la garantía de la dignidad humana no son cercenables a los extranjeros o no son limitables por ejemplo el derecho a la tutora judicial efectiva el derecho a la vida etcétera pero luego hay otros derechos que si son modulables esto es lo que nos dice realmente el tribunal constitucional y por supuesto el tribunal de derechos de Europa pero fijaos que hay una cosa el tema de la libertad de circulación si que es un derecho en principio a algunos extranjeros realmente que es modulable que es limitable este derecho tú decías bueno por supuesto yo a un asilado político le puedo decir yo le concedo por supuesto la residencia de momento para vivir en tal sitio lo que pasa que bueno no permanentemente pero si en el mismo instante en que le doy la protección pero si que es cierto como tú bien dices que hay algo que se llama espacio seguen y por lo tanto con espacio seguen yo me muevo libremente y vamos a hablar claro y sin querer ser chauvinista entre vivir en Bruselas y vivir en España como dijo Felipe González no hay color claro quien va a querer quedarse en Bruselas puede vivir en Alicante en este caso no estamos hablando de espacios no estamos hablando de la circulación sino estamos hablando de acoger la comunidad valenciana a 1100 es que es una cifra un poco simbólica es verdad que bueno tanto como simbólica son 1100 y Europa muy grande yo no digo que sea poca gente yo no digo que sea poca gente digo que en comparación en comparación con los que están saliendo de Siria y de otros países que están en guerra y haciendo es que la comunidad valenciana es muy pequeñita no o lo que ha apuntado Europa hay un reparto hay un reparto a ver Mónica Oltra está reclamando estos días otro de la crisis que les permita bueno ahora ya han vuelto ya han vuelto 900 se estaban diciendo el otro día de los que se fueron en la crisis ya han vuelto la postura la postura del gobierno de Mariano Rajoy al respecto yo no la entiendo pensemos una cosa España es el país que más refugiados políticos ha generado la guerra civil española supuso un éxodo masivo de cientos de miles de personas de aquí salieron millones de personas en búsqueda de protección internacional unas veces la obtuvieron hablamos antes de Luis Compán y otras veces no realmente pero lo cierto y verdad es que España tiene una deuda histórica con el resto del mundo para acoger asilados en este caso los que van huyendo del terror de la dictadura del dictador sirio y después bueno de los islamistas que están enfrente de él en este momento este tema también creo que debemos de mirarlo desde una perspectiva sociológica por si puede llegar a generar xenofobia puede llegar a generar problemas con la hay gente que ya está intentando generarla lo propio que apuntó el arzobispo de Valencia cuando dijo ojo con lo que eso nos puede colar caballo de Troya que se armó tanto lío bueno fueron unas palabras que parece que se rasgaron las vestiduras mucha gente bueno el problema es que ya pero luego matizó y dijo es que tenemos que mirar muy bien no nos metan lo que sí que tiene razón es en una cosa y es que ya hay estudios serios de que en algunas zonas estoy hablando de Austria y demás han detectado que no todo lo que aparece por ahí son inmigrantes que vienen huyendo de la guerra de los conflictos sirios hay magrebíes también que están llegando ahí las bragas nos hacen llagas a los valencianos a los españoles he dicho el refrán porque tiene su lectura también en valenciano cuando nosotros los españoles fuimos a Alemania éramos unos matados es verdad que también fueron compañeros míos del partido comunista pero no fueron a poner bombas cuando en Alemania estaba prohibido cuando en Alemania estaba prohibido el comunismo gente que se fue a Estados Unidos cuando en Estados Unidos los que hemos estado y vosotros lo sabéis nos piden que declaremos que no seamos comunistas es una gilipollez como otra lo que quiero decir es que cuidado que nosotros también hemos sido inmigrantes luego hablamos de 1100 solamente en Torrevieja Plas 7500 personas entraron extranjeros ecuatorianos argentinos en los últimos antes de la crisis los dos últimos años subiendo la población a 100.000 personas situándose en la quinta de la comunidad valenciana estaremos de acuerdo y por último lo que y ahora la ciudad más pobre de España pero lo que debe quedar claro si como dijo el alcalde yo creo que el problema alguien lo ha la cárcel no podemos ser insolidarios señores con los demás y un señor terrorista se nos puede colar aquí como emigrante o venir como millonario en Bucins y mañana se baja el señor de primera en Barajas y lleva a lo mejor o aquí le están preparando toda una infraestructura para que haga un atentado lo del caballo de Troya más bien creo yo que es por las diferencias culturales que se introduce claro es que ahí está la clave es que la clave no está que vengan con ánimo de son terroristas vamos a pensar pero si que vienen a imponer si que vienen a imponer sus costumbres a poner sus creencias por lo menos a practicar sus creencias van huyendo como que van huyendo y luego cuando están aquí que es lo que hace pero perdona un problema como este lo que yo no entiendo es que se haga lo de siempre que es dar el pez no es que hay que enseñar a pescar que problema o sea porque están viniendo para acá porque hay un problema en su país lo que habría que tratar de arreglar ese problema para que no tuvieran que venir es así de simple yo creo que el gran problema que tiene Europa en materia de inmigración no deriva del asilo político o de los refugiados deriva de la inmigración económica aquí si que hay un problema que está siendo tratado de forma continua por lo que es la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo que ya empieza a ser bueno en España tenemos millones realmente de extranjeros hay veces que se integran hay otras veces que no esto puede ser a largo plazo un problema sería el de la inmigración económica el de los asilados y refugiados indudablemente no hay que yo en fin discrepo el arzobispo de Valencia que es una tiene una visión bastante poco cristiana de la realidad en ese sentido claro hay que acogerlo que se te puede colar un terrorista se te puede colar un terrorista con los refugiados y en su coche fingiendo que es un turista claro pero un momento los tenemos aquí ya dentro incluso españoles nacidos en España o sea que si están ya teniendo no creo que hay un problema con los refugiados dando un paso más y esto si que lo quiero pasar también de manera muy breve el gobierno valenciano y un poco a colación y dando un paso más en este sentido el gobierno valenciano obligará a los centros de salud ordena a los centros de salud que atiendan los integrantes irregulares muy interesante esto pero no se está dando en la práctica bueno el tribunal que estudia la verdad pero mira José María por el lugar por el centro de trabajo donde yo estoy y por el cargo que ocupo pero os parece bien esto sí pero te puedo garantizar que no se está llevando a la práctica tenemos muchas quejas si se llevara os parece bien pero fíjate hombre vamos a ver tenemos muchas quejas de inmigrantes que llegan a los centros sanidad busca fórmulas jurídicas para prestar servicios sin desobedecer al tribunal constitucional el alto tribunal suspendió el martes la ley valenciana no la ha suspendido por petición del gobierno de Mariano Rajoy pero fíjate en la práctica en la práctica menos mal porque es el presidente del gobierno si fuera vamos a repartir vamos a repartir que me están llamando la atención por aquí Blas por ejemplo si yo no digo si se está haciendo o no pregunto si os parece bien o no es que no se hace es que no se hace a ver a mí me parece bien que se le preste a todo el mundo una primera asistencia de urgencias eso es un básico o sea una señora está pariendo un señor tiene un infarto la declaración universal de los derechos humanos yo hablo ya de la legislación ordinaria lo que no puede ser es que venga gente como ha venido de sus países que tenían un problema de espalda tremendo y ya venían aquí a operarse sin haber cotizado ni un duro pero sanidad universal universal pero no tanto es lo que lo que dice la izquierda está comprobado Mónica y lo voy a decir en Barcelona está comprobado que mucho hindú y mucho inglés que no tenía seguro en la propia Gran Bretaña se venían a operarse del corazón porque las válvulas son muy caras y a cambiarse la válvula renal aquí a Barcelona y eso son inmigrantes irregulares ahora voy a ver en la comunidad valenciana concretamente en la provincia de Alicante y en toda la costa estamos atendiendo a media España y no nos lo está porque son turistas es verdad que nos dan beneficios pero también es verdad que no son gente que cotice aquí sino que cotizan unos en Castilla en Madrid o en Andalucía me da igual entonces yo creo que hay que ser solidarios cuando se es un país no somos uno de los diez pues vamos a ser solidarios un momento si yo acabo enseguida un momento vamos a ver lo que no se puede hacer pero podemos costearlo Pedro si no podemos habrá que intentarlo porque si no dime tú los solidarios que somos si yo me tengo que quitar el champán y tomar cava tendré que quitarme el champán y tomar cava pero debo ser solidario con los demás sobre lo que estamos hablando por situar por situar el tema en sus justos términos aquí vamos a ver lo que quiere el gobierno valenciano no es atender como dices tú a ese turismo que existe sanitario que venga a Inglaterra o que venga a Marruecos venga y se opere gratuitamente esto o aquello esto no es lo que quiere el gobierno valenciano el gobierno valenciano lo que quiere es dar sanidad regular sanidad reglada al inmigrante irregular es decir al que está residiendo en España sin papeles y que a lo mejor lleva residiendo en España dos años sin papeles en la comunidad valenciana en la actual legislación usted conoce algunos dejas terminar pero no me dejas que esto en serio usted conoce un hospital que ya haya devuelto un enfermo vamos a ver me dejas terminar en la comunidad valenciana como vengo a decir se ha ido más allá de lo que pretendía el gobierno de la nación del partido popular que ha limitado la sanidad exclusiva a los extranjeros a mujeres embarazadas menores de 18 años es lo que dice la ley orgánica extranjería menores de 18 años y el reglamento y personas cuidado en situación termino enseguida en situación de urgencias claro estar dando sanidad de aquella manera tú me dices en algún hospital se ha negado la entrada de alguien y a urgencias no pero lo que es déjame terminar el tratamiento reglado sí ¿qué es lo que quiere ahora mismo el gobierno de Chimo Puig lo que quiere el gobierno de Chimo Puig si me dijeras terminar es imposible no se puede terminar esto me parece tremendo si es que hay un ejemplo palpable de un inmigrante irregular sin papeles José María para que te enteres irregular sin papeles que vino ayer al defensor del pueblo al defensor del pueblo al defensor del pueblo a decir que se cayó tuvo una herida en la barbilla le pusieron unos puntos en urgencias del hospital y ayer fue a cinco centros de salud de Alicante para que no me he podido expresar ese es un ejemplo porque Blas me ha impedido terminar y se negaron a tenerla en cinco centros de salud de Alicante José María te voy a devolver la palabra pero te voy a pedir que por favor termines rápido concluyo rápido pero vamos es que se me deje terminar es que lo que no puede ser Blas es que los de derechas cuando nos gusta lo que decimos interrumpir es una cosa tremenda entonces te digo vamos a ver por decir las cosas si me dejas terminar por dejar las cosas claras y por volverlo a explicar la ley orgánica perdón de extranjería y el reglamento de extranjería han reducido la sanidad a los extranjeros en estos supuestos límites lo que quiere realmente el gobierno valenciano es no el que viene turismo sino al que está aquí viviendo de hecho darle sanidad en los mismos términos que el español y digo más esto es una cuestión de inteligencia pero que beneficia no solamente al extranjero sino también al español porque estas personas si no tienen sanidad ya veremos los focos de infecciones que pueden generar las enfermedades contagiosas que pueden generar incluso para el mismo nacional lo que ha hecho el gobierno Chimo Puig se llama simple y llanamente una visión cristiana de la sanidad lo contrario es una visión anticristiana y una visión sinceramente no fascista de la sanidad sino humanidad voy a cambiar de esto seguiremos seguiremos hablando pero también me gustaría poner el foco de atención en otros asuntos sociales de las ciudades de la comunidad valenciana principalmente de Alicante y Valencia que es donde ha saltado la alarma a los comerciantes cuando se les ha dicho que no se les dejará o se les va a limitar el horario de apertura en domingos y festivos 10 serán los que durante el próximo año 2016 se podrán abrir el ayuntamiento de Valencia el alcalde Joan Ribó dice que se va a cerrar los domingos porque los turistas no van a Valencia para ir a los centros comerciales que hay otras muchas cosas muy bonitas en la ciudad que hay que disfrutarlas los domingos en Alicante el equipo de gobierno ha excluido por ejemplo Maisonave como zona de gran afluencia turística para evitar que los comercios de esa zona también abran en domingo en un amplio horario te doy un dato único un dato único va a costar 1500 empleos que se van a la calle el cierre en los domingos de Maisonave contando los 1000 del corte inglés y los 500 del resto de establecimientos ojo que no son personas que están trabajando gratis los fines de semana como en algún tweet o algún mensaje se ha dicho son plantillas de fines de semana que contrata el corte inglés y que contratan el resto del comercio que hay en la calle en Maisonave que en cuanto se cierre el domingo van a ir a la calle porque ya lo ha anunciado además el corte inglés tienen que ser despedidos Mónica no tienen que ser despedidos y tú que le ofreces a un crucerista que llega aquí un fin de semana aparte del castillo me parecía cómodo como cliente pero tal vez insolidario para el comercio tradicional y como yo sigo defendiendo que me gusta el comercio de proximidad el comercio urbano el comercio urbano no puede competir con los grandes centros comerciales porque no tienen el riñón suficiente para poder poner empleados los domingos todos los domingos del año y poder abrir y poder abrir y dar un servicio a los ciudadanos si no hay una especial protección hacia el pequeño comercio acabará cerrando y se nos quedará una ciudad desértica que es lo que yo creo que no deberíamos consentir porque Alicante es una ciudad muy agradable también porque tiene ese comercio que aporta mucha vida a la ciudad y lo dices porque el domingo es muy difícil abrir para el pequeño comercio claro no es que sea muy difícil es que si no esta gente no puede descansar nunca quiero decir normalmente es una familia que se encarga de regentar su negocio y los domingos que abren hacen ellos ese sobreesfuerzo pero también es cierto que es necesario tener algún día de descanso los empleos en Alicante hay 4.098 comercios se generan 12.000 empleos directos y además os diré que por lo que tengo entendido estáis hablando de el mayor centro comercial que hay en Maisonave creo que hasta hace unos años sí que se cubrían los fines de semana con contratos digamos eventuales o exclusivamente de fin de semana esas aperturas pero ahora están siendo los empleados habituales los que cubren los festivos y domingos y que les cambian por días entre semana es decir cobrando absolutamente lo mismo haz una encuesta en la universidad haz una encuesta en la universidad no sabemos exactamente cuál es la realidad pero estamos preguntando sobre la percepción de si se debe o no se debe una encuesta y verás como 800 estudiantes universitarios dedican el domingo a trabajar en el corte en inglés a cambio de un dinerito que les viene muy bien o en cafeterías o en hamburgueserías que también se hacen en despacho de abogados en muchos otros sitios Pedro si yo pregunto sobre todo si crees que debe haber un cambio de perfección un cambio de modelo en el comercio tradicional también para que los domingos se abra porque la sociedad va avanzando o no o debemos de conservar ese día de descanso como decía Mónica yo creo que cada cual que haga lo que le parezca bien y me explico yo vivo a 10 metros de Maisonave no hablamos solamente de ese centro comercial y recorro mucho esa zona y los chinos están abiertos los domingos y los sábados y no se si desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche entonces que pasa que estamos en desventaja que hacemos con la gente en la restauración la gente que trabajamos toda la semana el domingo cuando nos queremos ir con la familia hoy la mujer trabaja mucho yo soy más cocinero que a lo mejor que mi pareja pero quiero decir con esto y si yo quiero descansar el domingo y no cocinar que es una buena costumbre europea y sobre todo catalana ya que hablamos antes ¿qué hacemos con la restauración? ¿obrigamos a los restaurantes a que cierren los domingos o los dejamos que ellos se administren? es que el trabajador de un restaurante no tiene las mismas condiciones y recuerdo una cosa para todos los presentes en el corte inglés te obligan a trabajar un domingo y te dan libre un día de la semana y luego hacen plantilla de refuerzo no quiero ponerse el debate con ese centro comercial porque no tengo datos objetivos para los casa de pito en los centros comerciales del cinturón de Valencia es donde es donde Joan Ribó quiere acabar con ese con esa apertura de los domingos para acabar con ese turismo del centro comercial que él dice que no es el turismo que interesa a Valencia hombre realmente quiero decir el tema del comercio la verdad es que los comerciantes españoles el pequeño comerciante español es un héroe debido a la política que han estado llevando los dos grandes partidos en estos últimos años en España se han abierto debido a la corrupción política en parte y en parte también debido a la absoluta falta de formación del político medio se han estado abriendo centros comerciales por todas partes en Italia por ejemplo no pueden estar a menos de 50 kilómetros uno de otro aquí los tiene seguidos en Alicante ¿cuántos centros comerciales tenemos? ni se sabe sobrevivir en ese sentido es de héroes ahora bien si encima además de esa cantidad de presión le sometes también la presión horaria como decía Mónica me parecía un juego injusto que no va a aguantar el pequeño comercio es el que a día de hoy sigue dando trabajo dentro del mundo comercio a casi el 70% de empleo y eso lo tenemos que mantener de alguna manera y no se va a mantener si se permite la apertura los domingos el segundo escalón de este tema que yo quería proponer es la aplicación o el anuncio de la aplicación de tasas turísticas en la comunidad valenciana que ha propuesto Chimo Puig como se está haciendo ya en Cataluña como en Baleares también se ha hecho pues durante un tiempo o como también se está debatiendo en las Islas Canarias se hace en muchos sitios se hace en París en Roma en Venecia en Washington yo a Italia voy continuamente y siempre pago tasas turísticas tú vas a Roma y pagas la tasa vas a Venecia y pagas la tasa vas a Milán y pagas la tasa en cualquier sitio vas a Washington y no la pagas no se paga que la pagas en todos los sitios y me parece una melonada no se asusta a nadie con esto me parece una melonada porque los mallorquines la impusieron fueron los primeros y han tenido que echar marcha a través claro si yo depende la tasa que pongas desde 50 centimos hasta 2 euros usted puede caer mucho a la comunidad valenciana puede decir que es ideal pero no somos los primeros en turismo a lo mejor Barcelona otros sitios ofertan más que nosotros si encima nos hacemos más caros creo que es echar sobre nuestro tejado el que se vayan los turistas es decir al turista hay que darle las mayores facilidades las mayores posibilidades de que se hagan a la ciudad cobrarles un euro va a hacer que alguien no venga venido por un euro pues mire le voy a decir una cosa un euro por estancia o al día ¿qué es? ¿un euro por estancia? ¿quién se va a ir a otro sitio? no, no es un euro lo paga así punto ¿quién demuestra que es un turista un residente? para estancia es un turista un residente ¿cómo demuestra usted si es un turista un residente? ¿cómo es? bueno, eso va a hacer lógicamente el mismo hotel claro, lógicamente José María pero ya tienen los hoteles ¿no? entonces ¿quién va a pagar esto? los hoteleros pero como en toda Italia o como tú dices en Nueva York es el hostelero el que recaga impuesto igual que el IVA si yo me vengo a un piso Cataluña ha recaudado 40 millones al año desde 2012 40 millones de euros al año desde 2012 son los cálculos más o menos desde noviembre cada vez que vas a Cataluña y tienes que pagar la tasa la maldices la maldices la maldices pero la pagas el cliente se entera al final y como sea un representante de comercio que estás trabajando y tienes que hacer noche allí que te cobren lo mismo que a un señor que va de turista a ver la Sagrada Familia también te revienta que esa es la historia tú si te enteras ¿sabes por qué? ¿cómo se pagas? porque en día sueles pagar el viaje por internet y eso te lo cobran allí en Metálico o te lo cobran de otra forma te lo cobran allí pero perdona ¿cómo está el turismo en Italia? ¿cómo está Italia en el plan turístico? ¿de exigir lo mismo de Barcelona o Venecia? hombre por favor ¿cómo no? somos la venidora y la tercera plaza hotelera de Europa después de Londres de Europa después de Londres y París ¿cómo no estamos en condiciones? pero incluso aunque pusiéramos 10 céntimos por estancia fíjate ya lo que se ingresaría y no supondría ningún menos ¿pongamos bien? ¿pongamos bien? ¿pongamos bien? los turistas espero que os guardéis energía para el jueves estaros aquí a las 8 y media de la mañana y también con todos ustedes a los que han participado a través de nuestro hashtag en Twitter Almadilla Despertador 12 TV el próximo jueves les esperamos también iremos poniendo rodando este sistema para ir introduciendo también algunas de las opiniones de los que estén en casa poco a poco lo iremos haciendo muchas gracias José María Bueno más madera en la guerra buenos días gracias Blas de Peñas buenos días buenos días Mónica gracias y buenos días gracias buenos días para entonces ya tendremos el 155 con Raúl no creo no sabemos que pasará ya que ha pasado mañana en cualquier caso el jueves a las 8 y media de la mañana les espero a todos ustedes aquí si gustan a tomar un café con nosotros y a despertarse con este debate intenso buenos días